Hoy toca hablar de Axial. En el capítulo 124 de Miniseta Channel vamos a mostraros el Axial SCX10 con carrocería de Rubicon, que es este que tengo aquí delante que me quita plano. Me está dejando sin espacio. Este coche, ya veis la caja de las dimensiones que tiene, es escala 110, eléctrico, es una versión RTR, viene con la emisora, con la electrónica montada y abriremos la caja para que veáis el contenido. Cortamos los precintos del fabricante y lo primero que nos encontraremos son unas bolsitas con piezas de plástico, algunas de recambio, algunas que podemos montar en el coche y no vienen montadas inicialmente. Viene también protegida con esta bolsita de burbujas la emisora y dentro ya nos encontramos el coche. Voy a ver si lo puedo quitar sin causar estropicio. Aquí lo podéis ver, viene con una estructura de cartón. También viene la hoja de adhesivos. Esto lo ponemos por aquí. Bien, tenéis por un lado el manual del coche, lo podéis ver aquí. Tenéis también una hoja de adhesivos extra para enriquecer la carrocería. Y aquí delante mío tenéis lo que es este modelo reproducido con licencia del Jeep Bangler Rubicon. Viene en color plateado, abierto, con cinco ruedas funcionales, las cuatro que lleva montadas, más la de esta que la veis por aquí detrás, la rueda de recambio, que es una rueda real como las otras. O sea que si pincháis la podéis cambiar. Y deciros que el chasis es un SCX10 estándar, como el que llevaba antes montado el coche que venía con carrocería de oncho o como el que montaba el dingo. De hecho, las medidas creo que son las del oncho, en cuanto a longitud del chasis. Y sí, recordaros una cuestión. Lo único que falta para utilizar este modelo es la batería y el cargador. Y el fabricante, en este caso Axial, el fabricante lo que hace es darnos una batería o darnos la opción a montar baterías de cualquier tipo. Son 7,2 voltios o 7,4 si utilizamos el lipo, 7,2 nickel metal hidrulo. Conector tamilla, acordaros que el coche viene preparado, el variador a salida es de conector tipo tamilla. Y el espacio para poner la batería es la de un stick de 7,2 o en este caso si es lipo 7,4. Bien, hasta aquí normal. Estos modelos de Axial, estos últimos modelos de Axial, vienen ya preparados con el variador en modo lipo. ¿Qué quiere decir? Pues que poco a poco los fabricantes ya apuntan a que usemos baterías de lipo. Estos coches no requieren una excesiva potencia, no van a hacer ningún mundial de velocidad ni en ello se espera que tengan una potencia descomunal en cuanto a desarrollo, en cuanto a velocidad. Queremos que suban cuestas, que tengan nervio, pero que no se estiren demasiado. Por eso, nunca hemos utilizado baterías de lipo, a no ser que fueran competiciones de crawler, pero no de escalas. Bien, ya hay en el mercado baterías de lipo, como la que os mostramos ahora sobre impresionada. Esta referencia es una batería de lipo que podéis encontrar en nuestra web, que no es de altísimas prestaciones, 7,4 voltios, 5.000 miliamperios, pero la capacidad de descarga es lenta. Viene con el conector tipo tamilla, con lo cual podríamos usarla perfectamente en este coche y tendremos potencia estable, continua, a lo largo de toda su descarga. Cosa que el níquel metal hidrulo ya sabéis que va perdiendo potencia poco a poco. Bien, el variador, como os decía, viene ya montado, viene ya con el setup en modo lipo. Eso quiere decir que cuando la batería baje de 6 voltios, o llegue a los 6 voltios, de 7,4 y llegue a 6, parará el coche, para proteger la batería. Bueno, esto va perfecto. ¿Y si no usamos baterías de lipo? ¿Y si usamos níquel metal hidrulo? Acordaros de que, o bien, entrando en el setup del variador, que existe, hay unas hojas por internet, y si no nos las pedís, donde podéis ver cómo hacer esta maniobra. Si entráis en el setup del variador, cambiáis a modo níquel metal hidrulo y podréis llegar a descargar la batería, y el coche se carga cuando la batería no le quede ni gota de energía, que es níquel metal hidrulo. Podemos hacerlo sin problema, pero en cambio, lipo, tenemos que vigilar que no se descargue. Nada más, espero que este coche sea de vuestro agrado. La verdad es que es una versión del SCX10 muy buscada. Hacednos llegar vuestros comentarios. Por nuestra parte, pues nada más, nos veremos en el siguiente vídeo. Acordad de hacer un me gusta si os ha gustado este episodio y de suscribiros al canal de MiniZ Channel, los que todavía no lo estéis. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo.